Ahora muchos dirán, ¿qué experiencia tienes? Para empezar, ha habido grandes casos en la historia, y en el país también, de gobernantes que llegan sin haber tenido un cargo en el Ejecutivo. Pero yo creo que tiene que haber un buen conocimiento de la administración pública, lo tengo. Tiene que haber honestidad. Tiene que haber también ese ímpetu de hacer las cosas transparentes y sobre todo tener liderazgo. ¿Liderazgo en qué? Bueno, uno podría mentir, decir que es un sabelotón. Hay que saberse rodear de las personas más preparadas en cada ámbito y sacar a los mejores. Porque tienes que ser un gran líder y saber delegar. No puedes meterte en absolutamente todo. Entonces, eso a lo largo de mi vida me ha ayudado. No solamente en este proceso, sino a lo largo de mi vida. Saberme rodear, ser buen líder y saberme rodear de esas grandes personas. Déjame preguntarte, diputado. Porque se habla de izquierda, se habla de centro-izquierda, se habla de convicciones, de visión. Tú hablas de los más vulnerables, hablas de tu cercanía con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero es obvio que somos privilegiados. Sin duda. ¿Cómo funciona esto de tener la sensibilidad para apostar por primero los pobres cuando la vida ha sido muy generosa contigo? Es una extraordinaria pregunta. Mucha gente me dice, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Un pequeño resumen. Porque tú puedes estar en la empresa tranquilo, sin necesidad de estar en la grilla. Porque también es muy fea la grilla. Luego, a veces que inventan cosas de ti. Tú llevas tu vida pulcra y de pronto sale un tuitero que nadie conoce y ya compró su verificación y te inventa cosas. Y este grupo de panistas te lo pide hacer más grande. No me ha pasado, pero... Bueno, te pasó con un bautizo en Cancún que exhibieron a tu familia, a tu esposa, en pandemia, ¿no? Eso fue en pandemia, exactamente. Fue el baby shower anunciando que mi esposa, Chantal, que la amo y le mando un abrazo, que está embarazada. Le damos un beso. ¿Qué pasó? Estábamos mis hermanos... Somos muy unidos, mis hermanos. Estamos mis cuñados, mis dos cuñados, mis dos hermanas, mi esposa y yo. Nos quedamos en la pandemia juntos. ¿Qué pasó? Decidimos hacer el baby shower con mis hermanas, mis cuñados y con el famoso Zoom. Arreglamos, pusimos globos y demás. Pusimos la pantalla. Habían 40 invitados. Vía virtual. Y festejamos en ese momento que mi esposa está embarazada. Digo, en un momento tan triste en el mundo, tantita luz no le hace tristeza a nadie. No violamos la cercanía con la gente. No se hizo una fiesta. Y los medios, Reforma, me puso en primera plana diciendo que había hecho un baby shower en plena pandemia de 80 personas y demás. Sí recuerdo eso. Y yo recuerdo haber pensado, como conozco a tu papá desde hace años, dije yo, qué ganas de acuchillar, ¿no? Es que por sentido común, que eso es algo que también requiere un gran líder, sentido común. Entonces, por sentido común, simplemente por respeto a la gente que está en otra situación y que está muriendo o que está enferma o que está en los hospitales o que está conectada. Pues no haces algo, una fiesta, una fiesta real. Pero si quieres festejar con tu familia, mi esposa tiene redes sociales muy importantes. Lo puso en sus redes. Estoy muy contenta. Les comparto que voy a ser mamá. Un momento muy bonito. ¿Y qué pasó en la prensa? Uy, haz de cuenta que ni siquiera sacan en primera plana a los que roban contratos, los que hacen... A los corruptos. No, a los corruptos. Entonces, si ese es mi negativo por haber hecho un baby shower con mis hermanas y mis puñados y haber tenido uno, pues prefiero que me acusen de eso a que me acusen de haber robado o demás. En cuanto a la ideología, te quería castigar. Sí, esto es importante porque te puede ser de izquierda a pesar de que la vida es generosa con uno, porque existe la idea de que, ah, es fifí o es de familia acomodada. Y qué me va a entender a mí y estas cosas. Y esto es importante. Mira, te quiero dar un pequeño background de lo que es mi familia, de dónde vengo. Tengo la gran fortuna de ser el nieto de Marilena Márquez, actriz de la época adorada del cine mexicano. Y mi abuelo, Miguel Torruco Castellanos, murió 39 años y también hizo películas. Mi abuela ganó la Bienal de Venecia, películas con Armendariz, Jorge Negrete, Pedro Infante, Cantinflas, Silvia Pinal, María Félix, Doña Bárbara. Ganó la Bienal de Venecia como la mejor actriz, la única mexicana, latinoamericana que ha ganado la Bienal de Venecia. Y por la parte de mi madre, abuelo canaderos. Entonces, afortunadamente, mi abuelo Felipe Garza de Garra, incluso en su juventud, ayudó a Pancho Villa en la División del Norte. Ah, sí, lo ayudó a cruzar el desierto. No, unas anécdotas muy bonitas. Posteriormente, mi abuelo era gran amigo de Lázaro Cárdenas del Tata. Mi abuela María, siempre gran señorona de esas, de las de rancho de antes, ya sabes, Doña María. Mi padre, gran empresario, tuvo una universidad, le fue bastante bien, afortunadamente. Mi madre se dedicó a administrar toda la universidad, a administrar también la casa. Entonces, tomaba este rol de administradora en general. Y mis padres se dedicaron, más que nada, a mi educación. Se los agradezco desde el fondo de mi corazón toda la vida. Y entonces, muchos dirán, ah, es que tú nunca has sufrido, Miguel. Tú nunca has pasado hambre. Tú nunca has pasado lo que es una realidad en todo el país, no solamente la ciudad. Porque la ciudad es tan diversa que puedes tener desde un polanco hasta allá en Milpalta, los ejidos. Entonces, ¿qué hago yo? Usted tiene un sentido común y un sentido social. Sí se puede ser de izquierda. ¿Por qué? Porque ser de izquierda es la ideología. ¿Cuál es la ideología? Pensar en la colectividad, pensar en todas y todos. Yo desde niño decía, ¿por qué ese niño de allá no tiene la misma oportunidad que yo? No sé, iba en el coche, vi a un niño vendiendo chicles. Y desde chamaquito yo sí decía, mamá, ¿por qué él no está en una escuela? ¿Por qué él está vendiendo chicles? ¿Por qué yo estoy aquí? Y me explicaban que me tocó nacer en una familia, incluso con oportunidades. Y desde niño yo veía viendo que teníamos diferentes oportunidades. Y ya con una madurez política, madurez social, yo decía, es que yo no puedo vivir tranquilo en una burbuja y decir, yo tengo todo y que no me importe a nadie. ¿Y la gente alrededor qué? Es un sentido humano. Por eso también es el humanismo mexicano. El pensamiento de izquierda es el pensamiento colectivo. Quien piense en uno mismo y el quítense por qué hay hoy, se va del conservadurismo, que piense en el individualismo. Yo pienso en la colectividad, en poder darle, aprovechar las grandes oportunidades que me ha brindado la vida. He estudiado en cinco países distintos, hablo tres idiomas. Tengo una visión amplia porque he podido vivir en Italia, en Nueva York. Bueno, en Italia viví en Florencia, en Milán, viví en Nueva York. Estudié inglés en Nueva Zelanda, en Canadá. Y todo es esa riqueza de ver una riqueza cultural, de ver un mundo distinto y decir, México puede salir adelante. Y te voy a dar el ejemplo de los trenes. Yo decía, ¿por qué no apoyar a la gente? Que tenga las mismas oportunidades que yo tuve. Yo veo la política como un maratón de 40 kilómetros. Obviamente la meta son los 40 kilómetros. Y hay personas que nos tocó nacer en el kilómetro 20, hay personas que les tocó nacer en el kilómetro cero, hay personas, esto es una analogía política y de la vida, y hay personas que les tocó nacer incluso en el kilómetro 35 o en el 40. Yo considero que a mí me tocó nacer en el kilómetro 20. Yo no puedo correr ese maratón sin voltear atrás y sin voltear a ver a esas personas que quizá, analógicamente, no tienen hidratación para poder correr los 40 kilómetros, o unos zapatos para poder correr. Entonces, mi obligación de haber nacido en el kilómetro 20 es decir, hay que regresar al kilómetro cero, apoyar a todas y a todos. Es una analogía, repito, por lo que se acaban de conectar. Y decirles, aquí hay un par de zapatos extra. Vamos todos, vamos a llegar todos juntos. ¿Para qué llega el primero, segundo y tercero? Sí, serán recordados el primero, el segundo y el tercero. La idea es que todos acabemos el maratón y todos lleguemos a esa grandeza. Así es mi visión en general. Hablaste de trenes y veo que el tema te apasiona muchísimo. Y me imagino que también puedes decirle a esa oposición que critica el Tren Maya que México necesita regresar a los trenes de pasajeros. El presidente se ha comprometido con ese tema. Hemos platicado en diferentes ocasiones de esto. Ojalá que algún día también haya un tren, una pierna o un brazo del tren, el Chepe, hacia Álamos, Sonora, en donde tienes tu casa. Pero los que hemos visto cómo se mueve, por ejemplo, Europa a través de trenes, cuando la oposición dice no al Tren Maya, dices, ay, caray, pues no que ustedes son los viajados y los que saben del mundo. Sí, sí, sí. Ahora, es muy importante. Esa oportunidad que tuve yo de vivir en diferentes partes del mundo, ver la importancia de la conectividad de los trenes. Yo también decía, esto fue de estudiante más, de chamaco, 15 a 18 años. ¿Por qué no hay trenes en México? Yo me acuerdo que alguna vez, porque pasan mis navidades en Coahuila, en Musquis, en la región Carbonífero. Y solamente de muy chiquito tengo un recuerdo de un viaje en tren desde Buenavista. Creo que llegamos a Monterrey y dormíamos toda la noche, despertamos y estábamos allá. Eso que eran los trenes que iban a 50, 80 kilómetros por hora. Voy creciendo, voy siendo más maduro. Tengo la oportunidad de vivir en diferentes países, en Europa. Y decía, ¿por qué no tenemos esta maravilla de conectividad en México? Regreso a México. Ya cuando tengo la oportunidad de ser diputado federal, empiezo a leer, bueno, ya sabía sobre la historia, me encanta la historia nacional. Y la respuesta del por qué no tenemos trenes de pasajeros en México es porque en 1994 Ernesto Cedio Ponce de León quita de la Constitución este sector tan importante que son los ferrocarriles, se privatiza muy al estilo neoliberal y dos empresas se forman parte del sector ferroviario mexicano. ¿Qué sucede? En el 95 igual se genera una ley reglamentaria del servicio ferroviario que estaba hecha ad hoc, es decir, a favor y a modo pocas palabras de los concesionarios, de quienes tienen estas grandes concesiones. Ellos tienen esta gran red ferroviaria que desde Porfirio Díaz creció, 19 mil kilómetros de vías férreas, aproximadamente tenemos 25, 26 a la actualidad, no hemos crecido nada. ¿Por qué? Porque la ley no les exige esa amplitud, esa modernidad. Los concesionarios deciden que solamente va a haber tren de carga, es decir, para transportar bienes, productos. Y como ven que el sector de pasajeros, pues, tiene un costo más alto, deciden desaparecerlo, erradicarlo de nuestro país. Y se quedan con este duopolio de carga y quitanle pasajeros. Entonces, yo comienzo a estudiar una ley reglamentaria del servicio ferroviario. Normalmente, cuando los diputados y diputadas presentan una iniciativa, es de cinco páginas. Este es un estudio de casi 300 páginas del por qué tenemos que regresar los trenes de pasajeros a México. De hecho, mi tesis para el doctorado es por qué tienen que regresar los trenes de pasajeros a México y cómo van a aportar al desarrollo económico, macroeconómico, microeconómico, y macroeconómico, desarrollo regional y nacional. Y también internacional. Entonces, genero esta ley, la trabajo, pero luego, luego me brincaron los concesionarios, se aparecieron en mi oficina. Esto es una estupidez, esto no se debe de hacer. Sí, porque no te conviene a ti, pero al pueblo de México sí le conviene. Esa es donde vengo con la idea de izquierda, de mentalidad. Si piensas en la derecha, en el individualismo, pues, son dos, tres, cuatro empresarios que se están beneficiando a montones a costa del pueblo de México y del desarrollo potencial del pueblo de México. Si pensamos en la colectividad, ¿qué necesitamos? Trenes de pasajeros. Y hablando de la colectividad, es para todos. Ricos, pobres, clase media, de todo. Porque todos se van a beneficiar de una red ferroviaria en todo el país. El presidente Andrés Manuel López Obrador, y se lo agradezco el corazón, regresó ya el tren de pasajeros. El sureste mexicano lo detonó con el Tren Maya. Ahora, mágicamente, salieron algunos. Es que está devastando la selva. ¿Y dónde estaban esos... Esas pseudoambientalistas. Pseudoambientalistas, donde aparecían hoteles y devastaban manglares? ¿Dónde estaban? ¿Me explico dónde estaban? Porque ahorita con un tren de cuando es una franja relativamente pequeña comparada con lo que ya han devastado con la selva y que va a detonar toda esa región económicamente. Y también es justicia social. ¿Por qué? Muchos pensarán, quienes son de derecha, ah, es que es para ir de vacaciones. No, señor. No solamente es para ir de vacaciones. También es tren de carga para poder transportar la carga y los bienes. Pero la justicia social es para pensar en todos esos trabajadores que están ahí, que trabajan en los hoteles, pero que viven en municipios alejados y que para llegar a chambear se avientan tres horas, van en el transporte público, apenas van ahí cabeceando, van durmiendo, llegan cansados a chambear y sin duda alguna llegan, chambean y hacen un trabajo espectacular porque Nuestro México tiene uno de los mejores servicios en cuanto a hospitalidad. Después terminan de chambear, están exhaustos y regresan a sus casas a dormir unas cuantas horas y al otro día lo mismo. Este tren trae justicia social porque en lugar de viajar tres horas se van a aventar cuarenta minutos, van a poder tener esas horas extras de sueño, llegar con más energía. Entonces es justicia social. Si nos vamos un poquito más hacia el Istmo de Tehuantepec, otro gran desarrollo ferroviario del presidente, el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. El Istmo de Tehuantepec, para quienes están escuchándonos, es la región más angosta de nuestro país, que divide a los océanos Atlántico y Pacífico. ¿Qué desarrollo viene ahí? Porfirio Díaz inició ese gran corredor para gestionarlo como un canal de Panamá, para conectar los grandes océanos y todo el mercado y los canales de producción. Viene la Revolución Mexicana, se cancela el Istmo de Tehuantepec y tuvieron que pasar 100 años para que un presidente nacionalista, patriota, soberanista, pensara en México, en el sureste que está tan olvidado, en la colectividad una vez más, desarrollar este gran Istmo de Tehuantepec, el gran corredor interoceánico, en que consta una gran línea ferroviaria y también carretera para transportar toda la carga y pasajeros que requiera de esa zona y que se puedan mandar a la costa de los Estados Unidos y posteriormente a la costa de los Estados Unidos. Si llegara a pasar la ruta de la seda por nuestro Istmo de Tehuantepec, ahí te encargo el desarrollo y cómo se va a detonar la economía. Toda esa zona está, ahí se están instalando, aprovechando todas las turbulencias geopolíticas que están entre China, Estados Unidos, la guerra en Ucrania, las grandes empresas, los grandes productores se están instalando en el Istmo de Tehuantepec para, como ya va a estar este desarrollo gubernamental, puedan enviar sus productos al este de los Estados Unidos, que Estados Unidos es uno de los mercados más consumidos.